Sí, muy buenas. Le habla aquí la Cegarría de Flori número 2. Es que tenemos un carro al frente muy sospechoso. En la carrera 39, número 50B03. ¿Con 50B? Claro que sí, señor. Salgo para allá. Muchísimas gracias por llamar. Así operan los 411 cuadrantes que hay en Medellín. Inmediatamente el ciudadano se comunica. Una vez nos hacen el requerimiento por el celular, tenemos más o menos, tenemos un promedio de cuatro minutos. En muchas ocasiones, mucho menos de ese tiempo, dependiendo de la extensión territorial del cuadrante o el lugar donde esté ubicado el ciudadano que solicita nuestro servicio. Los comerciantes aseguran que con el plan cuadrante su entorno es más seguro. Muy buena, muy maravillosa. Ha mejorado mucho el sector, mucho ladrón y ha mejorado demasiado. Comuníquese con su cuadrante más cercano o marque a la línea 123 para informar situaciones extrañas. Con su ayuda, la Alcaldía de Medellín construye una ciudad segura. Medellín. Todos por la vida.